ay qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien yo soy Razer y hoy vamos a hacer un día un día siendo profesor de natación venga vamos a conocer un poco de alberca y les cuento cómo está cómo está la situación mire esta es la alberca es una alberca oh my god dejaron abierta la llave la voy a cerrar pero la va a cerrar mira vean es una alberca semiolímpica es una alberca semiolímpica que está ubicada en San Salvador Atenco en el pueblo de Ixtapan es una alberca de 25 metros de este lado es la zona la zona baja es una zona donde no tienen tiene poca profundidad pero si nos vamos más para acá hay una fosa que aproximadamente ha de medir como 1 1 80 1 90 creo que el dato correcto es que mide 1 85 si no mal recuerdo vean esa es la alberca de Ludens sport donde vamos a trabajar el día de hoy va a ser un día siendo maestro de natación siendo a coach de natación así que venga pues vamos a cambiarnos vamos a esperar a que lleguen nuestros alumnos y a ver qué tal nos va el día de hoy amigos faltan aproximadamente como 20 minutos para que empiecen las clases pero trato siempre de llegar 10 20 minutos antes antes para porque yo pueda calentar y yo pueda nadar un rato antes de dar la clase para que no se me enfríen un poco los huesos o me enfríen el agua vale entonces vamos a estirar vamos a nadar y vamos a esperar a que lleguen todos nuestros alumnos vale estoy muy emocionado por un día siendo profesor de natación wow que feliz venga vamos a darle a ver ¿Qué es lo que hicimos ayer? ¿O qué esis ayer? ¿Manda ahí? Ah, ¿cómo? Nadar abajo del agua, ¿verdad? Vale, esto lo vamos a ver al final de la clase. ¿Sí? Ok, vamos a hacer cinco bujitos, cinco flechas y vamos a empezar a hacer patada cruz, ¿vale? Cinco bujitos, ¿vale? Una. Y... Tres. Recuerda. Recuerda, barbilla pegada al pecho, barbilla pegada al pecho, ¿vale? Amigos, ahí lo que estamos haciendo es flechitas, porque todos los estilos de natación salen... Sí, sigue, 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 venga. Todos los estilos de natación salen de lo que es la flecha. El estilo cross, el estilo test, el estilo de la flecha. El estilo forse, el estilo de la flecha. Todos los demás de la flecha, ¿vale? Venga. Estamos haciendo flechitas para generar... Venga, lo puse yo y vean cómo es. Lo paramos y seguimos. Esa es la flechita, ¿verdad? Hay flechita compactada, flechita del dorso, hay muchas... Recuerda, las manos juntas, no las bajas. Posición flecha, ¿vale? Recuerda, las manos juntas, no las bajas. Posición flecha, atención flecha, si no va. Ya me fui mejor. ¿Vale? ¿Por qué hacer con impulso? ¿Quién hacer con impulso? ¿Te impulso? Vale. Venga. Uno. Dos. Y tres. Bien, amigos. Lo que hice es que él hizo busito, hizo posición flecha, y yo le empujé los pies, eso para que se sienta el desplazamiento en el agua. Y aparte, eso es divertido. Venga, de regreso. Vamos a ver eso, pues. Vamos a ver patada coral. Pero recordemos que siempre la patada coral viene desde el movimiento desde la pierna. Nunca de la rodilla, ¿sí? Desde la pierna. ¿Sí? Venga, vamos a hacer dos vueltas igual. Vamos. 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 Y amigos, esa es la patada, la patada coral. Vamos a descansar. Vamos. Dos bucitos, ¿vale? La funda y los bucitos. Vale, una, dos, tres. Descansa, descansa. Lo importante es que esté relajado, ¿vale? ¿Listo? Venga. Vamos. Recuerda, acá adentro, acá adentro. Acá adentro. Recuerda, acá adentro. Respira de frente y de lado, como se acomode, ¿no? Venga, de lado para allá. Muy bien, vamos por hacer un avance, ¿vale? ¿Víctor? ¿Listo? Muy mal. Dos, tres. Amigos, por finalizar, vamos a hacer un clavado, ¿vale? Quiero que les demuestres a todos cómo se hacen los clavados aquí en Ludoch Sport, ¿vale? Como quieras, un bombazo, como quieras. Venga. De nuevo, si quieres. De nuevo, si quieres. Quieres hacerlo en la fosa, quieres hacerlo allá en la fosa, en Ludoch Sport, ¿no? Va, venga, vamos a intentarlo. Recuerda, siempre vamos a hacer el clavado así, grupo, busito, busito, busito. Y vas a intentar llegar hasta acá y vas a intentar llegar hasta acá, de perrito, ¿vale? Con la cara fuera de perrito. O si puedes hacerlo crawl, crawl, pero aquí yo te veo, ¿vale? ¿Tienes que subir? ¿Cinco? ¿Tienes que subir metas? Vale. ¿Te ayudo? Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Venga. Te avientas, recuerda el busito. Y empiezas a nadar, perrito, perrito, perrito. Vale, más para allá. Dos pasos más. Uno, dos. Ahí, ¿vale? Y recuerda, busito, busito, busito. Y nada, hasta acá. Aquí ya está el piso y aquí ya te puedes parar, ¿vale? Cualquier cosa, aquí estoy yo, ¿vale? Una. Dos. Y tres. Bien, ¿eh? Ya te veo que esperarte, no pasa nada, ¿sí? Venga. Última, ¿vale? Ya para ahí ganas. Bien, felicidades. Vamos a hacer... ¿Te parecen dos vueltas de crawl? Dos vueltas de crawl. Y terminamos, nos vamos a bañar, ¿vale? Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Para financiar, ¿cuál es su nombre? Jorge. Jorge, ¿qué tal estuvo la clase de hoy? Muy bien. Muy bien, ¿qué fue lo que más te gustó? Las aventadas. ¿Las aventadas? Vale, nos vemos en la siguiente clase, Jorge. Cuídate. Bien, amigos, pues, él fue mi primer alumno. Que llegó de cuatro a cinco. Después vamos con los siguientes alumnos. Son ellos dos. Mientras, mientras, este, terminaba con él, les puse a hacer cinco busquitos y fratada crawl. Estamos apenas iniciando a nadar crawl. Así que venga, vamos a comenzar. Vean, amigos, algo muy importante es que tengan la confianza de poderse aventar al agua y poder salir sin ningún problema. Eso es lo que quiero, que tengan esa confianza de estar en el agua, que se sientan relajados. Bueno, natación es un deporte de sentirse relajado, de sentirse bien, de estar feliz. Eso es natación, ¿vale? Bien, felicidades, bien. Una vuelta de patada de crawl. Venga. Muy bien. Vean, amigos, ahorita con ellos lo que queremos hacer es, este, empezar a nadar crawl y que no doblen mucho las rodillas. Que el movimiento venga desde todas las piernas. Eso es lo que queremos, sin doblar las rodillas. Entonces vamos a trabajar patada, vamos a trabajar un poco de ya abrazada y combinar la patada con la abrazada para crear ya el estilo completo de que es lo que es crawl. Vale, así que pues vamos a darle. Esperamos, todos busquitos abajo del agua, ¿va? Una, dos y tres. Ve, muy bien. Vamos a hacer la última. 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 Las pataditas. ¿Dónde? De agua. Sí, mira. Venga, pura patada. Venga, pura patada. Vamos a la pared, chicos, y tabla. Está allá. Venga, vamos a salir todos, ¿vale? ¡Sale uno! ¡Vale, dos! ¡Sale dos! Sale 3 Sale, tu compañero avance, regresa, regresa Sale 4 ya, listo Venga, vamonos Venga, vamonos Venga, vamonos Venga, vamonos Venga, vamonos Patadita, patadita, patadita Venga, vamonos De regreso, de regreso De regreso, patadita, patadita Patadita, patadita Venga, venga Se pade, ven, se esperan ahí Venga, no se paren, venga Venga, vamos a ver ¿Está listo? Está listo, está listo Venga, vamos a ver Venga, todos Todos acomoden su tabla Una arriba de la otra Y vamos a hacer bujitos, ¿vale? Acomoden su tabla Sin la duda, acomoden su tabla Aquí no hay uno Todos, te ganas a lavarla ¿Está listo? ¿Está listo? Todos, te ganas a lavarla Sin moverse ¿Está listo? Busitos Pero vamos a hacer bujitos Saludándonos Por debajo, ¿vale? Venga Venga No, ahorita, bujitos Todos te ganas a la pared A la pared Y vamos a saludarnos todos ¿Vale? Una Dos Y tres Muy bien Ahora vamos a estar clavados, ¿vale? Venga Venga Súbanse Todos aquí Esperados, esperados, esperados Súbanse Se van a sentar Necesito Que se sienten Todos sentaditos A ver, el número uno va aquí ¿Quieres el número uno? El uno va aquí El dos Al lado del dos Venimos Vale Así como vamos Vamos a ser clavados, ¿vale? Cuando toquemos el lazo Nos vamos a regresar Regresamos y nos sentamos en el mismo lugar Esperan mi indicación No salen solitos, ¿sí? Ajá Venga Sale uno Sí, sale uno ¡Bien! 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 Regresa y se sienta ¡Sale dos! ¡Bien! ¡Bien! Sí, yo te agarro ¡Sale tres! ¡Bien! ¡Sale cuatro! ¡Bien! Te quedan sentaditos Yo te voy a agarrar Ven Venga, todos, todos tranquilos sentaditos de nuevo, sale uno ¡Bien! sale dos nos dejamos el perrito ¿vale? ¡Sale tres! ¡Bien! ¡Bien! ¿Es el otro? ¿El otro? ¿Se ve? ¡No! ¡Este es el volumen! Me la apuestan, pero quieren saber ustedes ¡Ya te vi! ¡Venga! Agarren un bofote y necesito que se lo amarren se lo amarren en la cintura ¡Venga! 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 ¡Ehh! Última, que la agarre es el campeón! ¡Va! ¡De nuevo! ¡Ehh! a ver va la que sigue ultima ahora si ya ultima una dos y tres a ver ahora otra vez ahora con esta va a ver ahora las dos juntas va que me da otra nada nuevo eh y la guerra gana eh dos campeones ya ya sales a bañar a bañar a bañar todos a bañar a bañar todos a bañar todos a bañar a bañar a bañar a bañar a bañar hay que jugar que tal estuvo la clase de hoy pues si me gustó divertida si muy divertida vale seguimos si no es que como te llamas bueno el temenito melancol que tal estuvo la clase de hoy bien bien vale como te llamas como que tal estuvo la clase de hoy muy bien como te llamas que tal estuvo la clase de hoy que tal estuvo la clase de hoy la clase de hoy bien bien como te llamas como te llamas que tal estuvo la clase de hoy bien vale todos vamos a despedirnos con un busito vale un busito todos vamos a despedirnos con un busito y decirnos adiós vale venga venga todos vamos a despedirnos son unos latosos los niños vean rápido ya nos tenemos que ir a bañar bueno amigos al parecer no hay ningún caso ven eso es terminar con niños venga venga amigos ya acabamos las clases después de las clases entrenamos un poco con vosotras vean 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 venga 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 si estás viendo esto va bien eh si sigues así te aseguro que el próximo año si ganas la olimpiada así que venga amigos venga 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 no para nada bueno amigos apenas vamos a acabar nos voy a aventar tres cincuenta ¿cuántos cincuenta? ah aquí tiene eso ajá no tiene el reto no ¿cuántos cincuenta? no sé catorce catorce o sea vamos a hacer si quieres hacer este los catorce bueno o sea sí es que son un cincuenta cincuenta a cuarenta y dos segundos ajá ajá y el descanso es a partir de un minuto por decir si llega hasta cuarenta pues descansa veinte segundos si llega hasta cuarenta y dos pues dieciocho segundos descansamos tres minutos descansamos tres minutos o tres siete descansamos minuto y medio y uno un cincuenta 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 un cincuenta cincuenta pues vamos a hacer todos los cincuenta cincuenta vamos a experimentar que vale para los cincuenta a ver que tal ¿como lo hace para el tiempo? pues lo va a poner ¿con sembrar? sí le pongo ahorro de batería porque me pega poco por aquí durelo si es que ya no me aguanta ya tengo como alberto ¿como ves si se alcanza a ver? si de todos modos si yo no llego tu sales no lo esperes no pero pues osea para si los quieres acabar y no los quieres aguantar pues por decir los puedes hacer todos a cincuenta y aunque descanses solo diez es mas relax nada mas te puedo pedir un favor trata de llegar del otro lado para que no lo salpiquemos ah si osea osea ya ida como quieras pero que llegues toques para allá no? ok mira le pico y salimos al minuto va? Marta que marque al minuto salimos ya viste lo que le pasa a mi ser que se me caiga que se me caiga que se me caiga que se caiga no se me había caído ya muchas veces pero es que iba a entrenar por iba a la casa del profe y yo iba en bici pero yo iba tarde y yo iba hecho la madre en la bici no? y saco mi cel para verla ahora y ya y paso un pinche tope madre y si se me caiga se me caiga en el tope y así ah es que yo por si si salimos al minuto va? ya faltan 15 faltan 5 4 4 3 2 1 vamos así 6 2 2 3 4 5 6 6 5 6 6 7 3 7 8 8 ya te llevo A lo mejor arrastrando, pero te llevo. Tu aburro mi récord, porque estoy aquí desde tres y media. Cuatro, cinco, seis, pues más de como cinco horas, ¿no? Casi. Casi cinco. No llegas a ser el 24 horas en la verga. No manches. Estaría chido. Cuarto. Como esas maratones, ¿no? Casi. De 24 horas en relevos. Mira, sale la hora. Amigos, estoy aquí desde las tres y media de la tarde. Mira, ¿a qué hora son? ¿A qué hora son? 51. Son las 7 y 51, aproximadamente a las 8. Estuvimos. Cuatro horas y media. Cuatro. Cuatro horas y media, podemos decir. Cuatro horas y media dentro de la alberca. Vean mi mano. Son como de esos viejitos. A ver, las tuyas, Vic. No están así, ¿así? No. Mírasme. Un poco. Sal. No. Tu video de tu primera vez votando. ¿Votando? ¿Votando? El profe dijo. No, pinche video. ¿Para qué lo quiero ver? Yo quiero el que diga. Mi primera vez. Después de estar muchas horas en el agua, a comer y a dormir. Muchas gracias a la escuela Ludens Sport por dejarme aventurarme en un mundo tan genial como es el profesor de adaptación. Enseñar requiere de mucha vocación, amor. Y muchas gracias a todos los profesores que hacen su trabajo con mucho amor. Muchas gracias al profesor Augusto Talavera, al profesor César, al profesor Jesús, a todos los profesores que me han enseñado lo poco o mucho que sé. Muchas gracias. Y en especial, muchas gracias a todos los profesores que hacen su trabajo con mucho amor, mucha pasión y mucha disciplina. Y muchas gracias a ti por ver este video. Espero te haya gustado este video y recuerda, nos vemos en el próximo video. Chau.